Bienvenido mi gente, bienvenido maniga, bienvenidísimos chicos a hoy, a un nuevo vídeo Por fin, traigo un vídeo diferente que no sea de nieve porque es que tampoco he intentado hacer un reto chicos con la BMX Pero va a ser posible que no porque te puedes matar tranquilamente aquí porque esto resbala muchísimo O sea, ahora mismo haces así y es que te puedes matar tranquilamente porque se ha convertido en hielo Ya sabéis de que estuvo aquí una temporada increíble nevando de una forma surrealista Si no ven a ver bro, vale, ah que también por cierto estoy aquí con Boris que me está grabando Hola amigos, estoy aquí y tengo que andar con cuidado que me caigo eh Te puedes matar fácilmente eh, fijaros la cantidad de nieve que hay ahí vale Fijaros la cantidad de nieve que hay ahí, esa es la sangre vale, esa es la sangre cuando atropellaron al zombie Si no la habéis visto supongo que no se habrá subido aún pero os he dejado una pista ahí que no puedo ni dejarosla eh Pero bueno, dejando ya las tonterías, hoy toca un vídeo donde os voy a enseñar el arma más letal que tenemos aquí en la casa del Power Team Que es este machete, vale, fíjate y enfócalo bastante bien Boris porque es increíble este machete Con este machete cortamos la cabeza, bueno, le cortaron la cabeza al padre de Timmy Tiene protección porque está tan afilado que tranquilamente te puedes cortar eh, sin enterarte Y lo vamos a comprobar hoy para ver que fuerza o que letal es este arma, vale Hay que tener muchísimo cuidado chicos porque esto siempre hay que tenerlo al lado de una persona mayor Si eres menor o si eres una persona adulta pues utilizarlo con muchísimo cuidado Ay, no voy Flipa eh, es una cosa Encima hace un frío aquí, son las 4 y media si os fijáis Ya se está haciendo de noche tío Ya se está haciendo de noche Pero bueno, espero que le deis like o suscribáis si no lo estáis Y si queréis que comprobemos armas letales como una serie en el canal Ponedmelo abajo en los comentarios, por ejemplo podemos probar armas letales como un francotirador Una pistola, algo así que tenga algo especial que meta un boom o que yo que sé Vosotros mandáis y si veo que os gusta pues lo haremos Así que nada, vamos a poner a prueba este arma letal y vamos a ver si es buena o es mala Primero objeto que crees que vamos a probar, voy a dejar esto aquí Primero objeto que vamos a probar, igual esta madera para ver que corte tiene Voy a hacerlo algo facilito, vale, si os fijáis Mira ¿Ves? De hecho un zoom ahí y fíjate, solo haciendo esto Lo que corta eh O sea, tú imagínate cortarte un dedo con eso A ver que tal es esto eh Desapoyarlo en el dedo y a sangrar A ver Vamos allá Apártate un poquito Fíjate bien Dios, se ha quedado clavado bro Mira fíjate Dios Fíjate El corte que ha hecho y mira que no ha sido ni tan rápido eh A ver la apuñalada como la va Fíjate Fíjate La punta que tiene esto, vale Que es que esto tranquilamente te puede rajar y hacer de todo Imagínate la nieve como lo hace, mira Se clava, se mete hasta el fondo eh O sea, tú fíjate eh Haciendo así Hasta ahí Hacerlo con fuerza Vale Hasta el mismo sitio Pero así, mira eh O sea Dios Fíjate eh Corta hasta aquí Hasta el fondo También hay que decir que es nieve, ¿sabes? Que tampoco está tan duro ni nada de eso Pero tranquilos Vamos a coger un bloque de hielo ¿Vale? Para que veáis Vale, esto aquí no Para que veáis de que esto tiene un corte tan duro Que te puede estar, vamos Vamos a quitar la mano A ver Ahí está tocando el suelo ya Para que veáis el grosor que hay aún La compartamos Y capta esto en cámara bro Que se vea bien claro eh Vale ¿Vale? Tres Dos Uno Bueno, si no fallas mejor, ¿sabes? Déjame Va Tres Dos Uno Bro Que puede estar así hasta que oscurezca, eh ¿Verdad? Tres Uno Uy, rozó Eh, se me ha ocurrido Un Fruit Ninja con esto ¿Lo voy a hacer alguna vez a Fruit Ninja? Sí, sí, lo jugué Madre mía, es un juego antigüísimo, ¿verdad? En el Android Sí Tres Dos Uno Buena El cielo Tampoco es para nada Ya, bueno Pero vamos a por las siguientes pruebas Y vamos a enseñaros Qué pruebas va a poner esto a prueba Jaja Vale, chicos Aquí tenemos ya las pruebas, ¿vale? Hemos cogido Hemos cogido Cosas suaves, ¿vale? Como el cartón, ¿vale? Hemos cogido una hoja, ¿vale? Que si os fijáis A la hora de cortar Con una hoja es más complicado, ¿sabes? Porque tampoco Se rompe Cualquier cuchillo Rompe esto fácil Un trozo de pan No me preguntes por qué Porque tiene hambre Este zumo que lleva ahí Un tiempamen Y lo más especial Esto, ¿vale? Que sí Es que esto Si vosotros os fijáis La Fanta no es de este color, tío No, tío Esto no es de limón Pero tampoco la Fanta de limón se ve así Pero es que tiene una mala pinta increíble Ya ves Encima está calenturria Y tiene cosas dentro Dios A ver, mira A ver si se ve No sé, son como grumitos así, ¿no? No sé, todo asqueroso, ¿vale? Así que, por cierto No tenemos una mesa Bueno, la cortamos en el suelo Y ya está, ¿vale? Vale ¿Con qué crees que empezamos? Con el pan ¿El pan? Con el pan Ok Vale Espérate a ver Estoy pensando No, porque si no rompo la mesa Y tampoco quiero romper la mesa Si no, Maki me rompe a mí Vale, fijaros, ¿vale? O sea Un corte desde aquí fino Bueno ¿Has fallado? He fallado ¿Vero cómo vas a fallar? Vale Le doy en todo el medio y ya está Oh, my God Como si nada, ¿eh? Un corte súper limpio Y a ver así No, me tengo que sujetar bien Hombre, es que el pan Es que como Es muy blando Hasta yo hago así Sí, sí, claro Y se rompe, ¿sabes? Que tampoco es mucho Pero voy a ser como Fruit Ninja Servador ¿Se romperá o no se romperá? Se romperá, obviamente Es un pancito Tres, dos, uno Bueno, bueno Ya empieza a fallar Tres, dos, uno Se ha ido al carajo el pan No sé si se ha cortado Ah, es como que si no has visto nada, ¿vale? Vale Y encima ni se me clavó Vamos a recoger esto Eh, pero si lo metió Si lo metió Ah, vale Mira, ahí se nota ¿Dónde va? Ah, el cacho Hombre, a recogerlo, ¿no? Ah, claro, claro Si no vienen los Yo no soy como tú Que deja todas las cosas tiradas en el suelo Los pajaritos ahí se lo llevan, ¿verdad? Yo no soy como tú Que lo deja todo tirado en el suelo Que mentira, es mentiroso Mira, en el suelo está Ahí, ¿viste? ¿Quién tira las cosas en el suelo? Pero yo después las recojo Ah, bueno Así me gusta Siguiente Este, este o este ¿Eh? ¿Cómo? La hoja, la hoja, la hoja La hoja Vamos por un lado Oh, epa y epa Uh, qué rico corte, ¿eh? Sí Hasta parece ASMR, bro Oh, wow, 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 wow Más, más Dios, hasta me está entrando sueño, ¿eh? O sea, el corte Es corte, vamos Bueno, si hago yo así Se rompe Pero si os fijáis Tiene como cuchibajos, ¿sabes? Sí, entonces Y aquí está más limpito Ya, bro Vamos a probar con tu brazo Eh, sí, claro que sí Con mi brazo ¿Por qué no? Olvídate Mi brazo no se toca Modo ninja Sí, ¿tú crees que se va a romper? Así Y tal vez sí Pero esta vez no Vale, tengo dos cartones aquí Vale Uno lo puedo cortar al modo free ninja Y uno así Yo, bueno Bueno El cartón de néctar Tírale como arriba Clávasela Clávasela Eso, eso, eso Tres, dos, uno Se ha clavado, pa, mira eso Eso Dios, me ha destrozado A ver Mira Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Mimi tiene su cosa ahí Y siempre torle, mea Le hago así Y va a parecer que es meo De hecho, tiene el mismo color, bro Te lo juro Se va a cabrear Un poquito solo Uy, qué cojones ¿Qué cojones? Qué animalitos, bro O algo Con madrejas, escondido Lo que es, lo verde ahí metido Bueno, en fin Méale ahí a la caseta Ha sido Thor, ¿vale? Sí, sí, ha sido Vosotros no habéis visto nada Eso, eso Chicos, no digáis nada Y mira, pa que Thor Ya está Ole Con la que va No habéis visto nada Bueno, vamos a meter el corte a Free Ninja Ok Yo creo que esto sí que hará, ¿eh? Yo creo que sí Bro, que no lo rompas ya, güey Facilísimo Va Tres Free Ninja Dos Uno Se ha ido lejos, ¿eh? No, no funciona, ¿eh? No tiene un corte fino Entonces Con esto no se puede Lo único que puedo hacer es así Me he hecho daño con el cartón Yo pensé que era con el pulsillo Menos mal que fue con el cartón Dios Adiós Partió a la mitad, bro A la pinche mitad, bro Easy A ver quién se atreve Cualquier payaso venía aquí Y lo fundó A ver Haga todo lo mejor El cartoncito este A ver Un cortecito fino Fino filipino No puedo con esto Mira Te pone la piel de gallina, tío Buah, loco Casi No Toma Por culo ya Toma En el suelo mejor Ahí, no se mueve Ahí Estás El cartón no puede, ¿eh? No Mira ¿No le ha hecho sin corte? Hostia Se ha roto Ya ve Es que lo aplasta En vez de ¿Sabes? Y así, apuñalado Hombre, apuñaladísimo, fácil Claro Súper sencillo Súper easy Easy, easy Pero bueno Dejando ya al modo relleno ¿Vale? Toca la mejor parte de todos Que es La fantita, bro Ya ves La fantita misteriosa ¿Vale que se romperá? Eh, pues, 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 claro, ¿no? A ver, vamos a ver que ya Si es el cuchillo más letal, yo creo que debería funcionar Ahí ¿Vale? Y de modo así ¡Pum! ¿Vale? Vale Pero antes de romperlo Vamos a hacer la mini Exacto Vale, chicos, ya hemos hecho las miniaturas ¿Vale? Eh... Vamos a meterle un corte así ¿Vale? Que se vea todo épico, bro Que, que, que aléjate, ¿vale? Por si acaso salpico o algo Ya Métale el zoom y que se ve ahí ¡Pum! ¿Vale? Yo me alejo A ver Mirad esto Corre, corre antes de que se enfríe ¿Vale? Yo creo que eso no No Da igual, ¿vale? No funciona Da igual, ¿vale? No funciona Vale, bro Te acerca a lo más épico de todos Lo mejor ¿Cómo crees que se atroda la cosa? Le vas a hacer un agujeramen ahí brutal Te voy a cortar por la mitad ¿Vale? Aleja, te voy a hacer por si salpica Ok No borjes Vale Música de pico, por favor Tú dices, ¿eh? Vale En... ¡Tri! 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 ¡Adiós! Hermano ¿La has pillado bien? La has rajado ¿La has pillado bien? Claro que la has pillado bien, loco Sabía que la iba a rajar, mira ¡Diós! Eso en cámara lenta tiene que ser increíble ¡Diós! ¡Diós! Brutalísimo Increíble, de verdad Lo has partido, bro Lo has partido ¡Wow! Pobre fantita Pobre fantita, si estaba caduca ya Me he mojado uno, lo siguiente ¡Adiós, bro! No, así no corta mucho, ¿eh? Venga, me voy a meter el último corte Sin nada dentro Me voy a meter el último corte vacío A ver qué tal es ¿Vale? Vale Va Uno Dos ¿Qué? Bro, ¿qué te pasa? ¿Te has dado, no? No me digas que te has dado Bro, ¿en el dedo? Bro 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 Tío, mira Pero me lo quieres enseñar ya, Camilo Tío, enséñame el dedo ¿Qué te pasa? Joder, es que estoy preocupado Bro, ¿y esa sangre? No, no, no Bro Chavales, chavales Creo que Camilo se ha cortado el dedo No sé si el dedo o la mano entera No lo podemos enseñar aquí en YouTube Pero tenéis que ir a verlo en la segunda línea de la descripción Donde pone Camilo sangre Creo que está sangrando muchísimo Se ha cortado con el maldito sable ese O lo que sea letal Y tenéis que ir a verlo Porque seguramente lo va a borrar Esto no le gusta nada Está sangrando un montón Camilo, enséñamelo, enséñamelo Chicos, vení a verlo conmigo Vamos Vamos en la segunda línea de la descripción Donde pone Camilo sangre Camilo sangre Vení, vení a verlo Vamos, vamos, vamos 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 Vamos